Y arrancamos, este resumen de nuestros periodistas serios, con un momento de lujo, porque volvió Chiquita Legrán. Es verdad. Chiquita Legrán logra que nuestra derecha esté a la derecha de Chiquita. Gran momento con la ex ministra Pum Pum. Ah, lunes por la mañana. Hora de pagar por sus dos días de ocio. Con el atentado que tuvo que todos repudiábamos acá, la mayoría de la Argentina. Todo no sé, todo no sé, porque aquí hay una mi derecha que nos repudió mucho. Ah, es una buena, es una buena. Todo no sé, todo no sé, porque aquí hay una mi derecha que nos repudió mucho. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. En Francia hay 27 institutos para formar docentes. Así le roban en el barrio de San Diego. En la Argentina hay 1.500. Todos tienen dueños, que son algún sindicalista que es dueño de esa institución. Decime de dónde sacan los maestros para enseñarle a esos maestros. ¡Páñez! Tenemos que ponerle a los maestros, los maestros tienen que ser mucho más cultos de lo que son. Pero con Varadel es difícil. Pero bueno, hay que darle pelea. A ver, yo me animo a darle pelea a Varadel. Tómalo fantasioso vos, puede ser. Hay que darle pelea porque si Varadel nos maneja, y tenemos 1.500 institutos de formación, los docentes que vamos a tener, y esto no es contra el docente, porque el docente va a un lugar que le dicen que tiene que ir y hace lo que puede. Ahora, digamos, los docentes tienen que tener la capacidad de enseñar, y para eso tienen que tener una base educativa el mismo docente. ¡Cuiden a los niños! Es una rojela asombrosa. Es decir, una mamusca del dueño y el docente, me perdoné. Mamusca de asombrosa primero, que quedar a la derecha de Mirta Legrán es notable, pero bueno, es el derrotero de la ex ministra Pum Pum. Después, el dato falopa. En Francia hay... Sí, el dato falopa es muy... El dato falopa, no tenemos idea de lo que es, pero hay un boludo en la mesa que dice, ¡No, no puede ser! Y en Australia, y en Canadá... ¡Machicosa! Cualquier cosa. Y después hay que darle la batalla a Varadel. Che, dale la batalla a Varadel y presenta a un mejor candidato, digamos que... Sí, aparte, ¿qué es exacto? Dentro de su propio sindicato. Lo eligen los afiliados, con lo cual, che, mete un mejor sindicalista, un mejor candidato y le vas a la batalla. Me da la impresión de que no es esa batalla a la que se refiere, sino que tiene más que ver con la Gestapo anti-sindical de nuestra... Pero eso era cuentapropismo. No te olvides. Ay, perdón. No, no es así, rincón. Es que, como nuestra justicia federal pasa de que todo es cuentapropismo a... Y el ping-pong de fueron. Como Oropi, lo maestra Mora. Y Cristina no podía ignorar que el terraplén de una ruta provincial, no sé qué. Pero bueno, nos sumergimos en nuestros medios serios porque han decidido ganar la batalla cultural. Ya era hora, en una sola noche, invitaron a todos los intelectuales de derecha con los que cuentan. Arrancamos con José Luis Sper, ustedes saben, es otro de los reaccionarios que se autoperciben en Liberales, que explica sus declaraciones después de pedir cárcel o bala para la vicepresidenta. Porque es una aberración jurídica este intento de dinamitar a la Corte Suprema de Justicia y transformarlo en un brazo ejecutor del kirchnerismo. ¡A la pelota! Esto claramente es para que Cristina, como está involucrada en todas causas federales... Lo admito. Y la última instancia de la Corte Suprema, ahí recién hay sentencia definitiva, quieren manejar la Corte Suprema para que Cristina, chorra, no termine presa. ¡Escuchan bien! Cárcel, seis meses a tres años, o bala. Acá cuando vos decís cárcel o bala, es bastante provocador. Honestamente, no entiendo... Ellos lo usan para decir que vos querés pena de muerte y no sé qué otra cosa. No, no, no. No, no, dije bala pero no bala. O sea que Cristina... ¿Qué sería aplicar la ley en este caso? Aplicar la ley en este caso es cárcel o bala. Vos tenés que ir con la Policía Federal y sacar a esta gente del Ministerio de Trabajo. Y si se resisten, será el uso de la fuerza. Ponerle lo que quieras, taser, bala de goma, bala en serio, no sé. Algo tiene que haber. Si se resisten a desalojar el Ministerio y también al preso. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona. Me encanta que este reaccionario que se autopercibe liberal es diputado de la Nación y considera que el envío de una ley, es decir, en este caso, la ampliación de la Corte a 15 miembros es una agresión, un ataque al sistema. Bueno, pero como vos decís, Rinko, por lo menos dijo bala o cárcel, no dijo bomba. No dijo bomba. Nuestros reaccionarios han mejorado mucho en los últimos 70 años. Pero seguimos con los intelectuales de las jaulas de la Nación Más. Luis Majul, que aprovechamos para saludar, conversó con el DIPI, que viene con grandes novedades. Pone el duda del atentado y dice que el gobierno tiene una tendencia hacia ciertos países de Sudamérica. ¿Será verdad? ¿Lograron eso? Eso lograron. Eso. Te digo, lo que le pasó a Cristina, si fue verdad, es un escándalo. Y si fue mentira, también. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Todas las pruebas que hay contra esta gente, todas, porque están todas, todas. Saquemos las pruebas del fiscal Luciano y vamos a sacar todas. Todas las cosas que vemos diariamente. Y están siguiendo una línea chavista, venezolana. Hace muy poco se aprobó la ley del odio en Venezuela. Sí, sí. Están siguiendo los mismos parámetros. Ya llegamos a la línea. Yo no sé hacia dónde estamos yendo. Tenemos que hacer un fixture de destinos para saber semana a semana hacia dónde estamos yendo. Lo que le aconsejo a nuestros oyentes, suscriptores o no, es no salgan sin su pasaporte. Por favor. Porque de pronto estamos yendo a Venezuela, después fue a Nicaragua. Me dijeron en un momento, me dijo Fabricio Coprés, ojo, volantazo, vamos hacia Sri Lanka. Pasaporte, mano, señora, señor. Pero bueno, cerrando con los grandes intelectuales de la derecha, tenemos a un gran amigo de la casa. Me refiero a Fer Iglesias, experto. Me bloqueo en Twitter, pero es con cariño, experto en globalización y demócrata global, que no se priva de darnos una clase de historia. En el 55, las fuerzas armadas que bombardearon la plaza y dieron el golpe repudiable, como todos los golpes, incluidos en el 43, ¿no? Porque se siempre se olvidan de repudiarlo. Eran las mismas fuerzas armadas las que dieron el golpe contra Perón, las que habían dado el golpe con Perón en el 43. Exactamente las mismas. En el medio que había habido nueve años, del 46 al 55, en donde fueron educadas en los valores y los principios del peronismo por su comandante en jefe, que era el coronel Perón. Bueno, usen la imaginación, por favor. De la Rúa, 38 muertos. El relato peronista ha instalado, parece que hubo una pueblada, porque la pobreza era muy alta y murieron 38 personas en la plaza. Bueno, la pobreza era del 38,3, más baja que hoy, y no pasa nada hoy. Qué raro. ¿Quién habrá agitado para que pasara lo que pasó? ¿Cómo me dijiste? En la plaza de Mayo murieron tres personas. 25 murieron en provincias gobernadas por el peronismo, donde el peronismo, por un lado, le metía fuego por abajo para que salieran a saquear, y después se reprimía con la policía provincial a cargo de los gobernadores peronistas. 25 de 38 de los muertos que ustedes instalaron, como los muertos de la Rúa, son todos de ustedes. Te lo debo porque no estoy en el tema. Es decir, los muertos, a partir del decreto de estado de sitio de la Rúa, son de los peronistas, y los muertos de la plaza bombardeada contra Perón, son también de los peronistas. Me queda... No, aparte, igual, da datos falsos. La pobreza era del 60%, no era del 30%, es falso lo que dice. No, y aparte había sacado... Y había una pueblada, sí, había una pueblada. Y había un corralito que la gente laburante no podía acceder a su sueldo. Además, además, además. Este, no, es fabuloso, la realidad paralela. Pero bueno, ya iluminados por los grandes intelectuales de la derecha, esto es importante, cerramos escuchando a Luis Majul, Edu Feynman y Johnny Viale analizando la declaración. Ah, qué lindo, los tres juntos. Y una declaración, un análisis desapasionado sobre la declaración de Cristina Frandex. Voy de nuevo. Le habló con el lenguaje de una mafiosa. A ver, palabra más, palabra menos. Si a mí, que ni siquiera soy mortal, casi me matan, ¿te imaginás lo que te puede llegar a pasar a vos, doctor Jorge Gorini? ¡Guau! Así le habla la vicepresidente a los jueces. Chiquitito pero cumplidor. Le dieron más del 80% de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Ella nos quiere convencer que no es su amigo ni tiene nada que ver con ella. Vamos, Cristina. Vamos, Cristina. No sé, a la militancia cabeza de termo así chiquita, bueno, sí, lo convencerá. ¡Qué rudo! Busca cada dos por tres una teoría conspirativa nueva para darle épica al fallido atentado de estos marginales y lúmpenes, los copitos contra Cristina. Mira, esto no da para más porque yo no te aguanto. Muchas ganas de escucharte el análisis. Gracias, muchas ganas. Sé que estabas esperando escucharme, escucharme. Sé sudo de lo que dijo Cristina hoy. ¿Querés que te cuente la verdad? Sí, tenés todo el tiempo del mundo. No, 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 pero te cuento la verdad, la verdad. Me quedé dormido escuchándola. ¿En serio? Te lo juro por mí. Me aburrí, como nunca me había pasado. Perdón, lo debo confesar. ¡Oye, lechazo! Es fabuloso que esto sea un análisis. Es decir, tenemos a los analistas estrellas, analistas políticos, y uno le dice a otro, ¿qué dormido? Esto es el análisis de nuestros periodistas serios. Le mandamos un fuerte abrazo. Aparte, Majul dice que Cristina es mafiosa. La víctima del atentado mafioso es una señal mafiosa de Cristina. No, además, me gusta que hasta hace poco Majul nos hablaba de 3 toneladas de pruebas y hoy nos dice, eh, 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 todos sabemos. Pasamos de 3 toneladas de pruebas a todos lo saben. Lo bueno es que sabemos que lo vio y lo escuchó. Lo vio y lo escuchó, por lo menos él no se quedó dormido. Muy bien, muy bien, Luis. FM 107.3 ¡Gracias!